Concretamente, el CEO de la compañía dijo que Huawei planea ya incluir a Armonios en algunos teléfonos en el año 2021. Pero la gran duda, más allá de qué teléfonos lo traerá, es que es Armonios. Porque muchos aún no saben de qué se trata realmente el nuevo sistema operativo de Huawei. ¿Será como Android? Como sabemos, Armonios es la nueva apuesta de Huawei como sistema operativo, es decir, para ya no depender de Android ni tampoco de Google. Armonios actualmente ya se encuentra disponible en dispositivos que requieren baja potencia de procesamiento, como televisiones o smartwatch. Armonios es un sistema operativo microkernel. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de Android o iOS, Armonios está basado para adaptarse automáticamente al dispositivo que se le incluya. Desde teléfonos, relojes, cámaras, autos, electrodomésticos, auriculares, etc. Un sinfín de productos. Todo esto ligado con la tendencia del internet de las cosas y las redes 5G. Armonios planea ser un sistema operativo con un ecosistema integrado diseñado para el futuro. Es decir, la plataforma de Armonios planea sincronizarse de forma automática todos los dispositivos que cuenten con el mismo sistema operativo. Entre ellos, las gafas virtuales, los auriculares, los relojes inteligentes, la computadora, la tableta, los autos, las bocinas, etc. El usuario que posee un smartphone con Armonios tendrá la capacidad de integrar todos estos dispositivos en una red super virtual con la capacidad de transferir información en tiempo real entre todos los dispositivos de la marca. Pero sí es muy importante darnos cuenta que Armonios viene a plantar cara de forma fuerte y sobre todo innovadora como una alternativa a los sistemas operativos como Android y iOS. Google también ya está trabajando en su sistema operativo microkernel que se llama FushaOS y también basado para el internet de las cosas, ya que es la cara al futuro. Sinceramente, creo que Huawei va a plantar cara de forma muy fuerte, sobre todo si logra incluirlos en sus teléfonos móviles, que como sabemos es casi un 20% aproximadamente de todos los teléfonos que hay en el mundo.